¡Hola! Cielo gris Cada parte de mi cuerpo pronuncia tu nombre No me bastan los recuerdos y tú solo te escondes Yo quiero volver a empezar Tú ya decidiste olvidar Aunque sé que dentro de ti todavía te mueres por mí Por eso estoy aquí Hello, hello, dijiste adiós Escucha hello Por eso estoy aquí Hello, hello, dijiste adiós Escucha hello